Vamos a seguir atentos, por supuesto, a aquello, ¿no? Le hemos contado en ediciones anteriores que las cuentas de La Luz van a sufrir un alza que va desde el 2,5% hasta el 16,5% y esto es para el 90% de los hogares del país. ¿Por qué van a subir las cuentas? Queremos saber, por supuesto, el alcance y también, por cierto, hay una información que tiene que ver con la aprobación de parte del Consejo de Ministros del proyecto Los Bronces Integrados y para eso vamos a hablar junto al Ministro de Energía, Diego Pardo, que está junto a nosotros a esta hora de la tarde. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Ministro? Bueno, no sé si todo bien, viendo el alza de las cuentas de La Luz, uno podría decir, más o menos, no más, haciendo sobre todo empatía con las familias que a esta hora de la tarde lo escuchan, Ministro, y que probablemente les impacta más fuerte en el bolsillo, ¿no? Los servicios básicos impactan mucho más en el presupuesto familiar en la medida que este presupuesto es más escaso. Primero que nada, ¿por qué este aumento? A ver, hay que recordar que el impacto que tuvo la guerra de Ucrania en los combustibles se siente con un rezago respecto de las cuentas de La Luz. Lo que estamos haciendo hoy es implementando una ley de protección tarifaria que se aprobó a mediados del año pasado y que lo que hace es efectivamente proteger a las familias de esta alza que hubiera alcanzado un 40%. Entonces, para evitar esta alza de un 40% lo que se hizo fue establecer esta legislación, este mecanismo de protección tarifaria, que lo que hace es que para el 90% de los clientes residenciales únicamente vean el efecto de la inflación. Y ese es el 2% que mencionabas tú. Entonces, el 90% de los clientes residenciales solo van a ver un aumento cercano al 2%, que es la inflación acumulada en los últimos meses. ¿Perdón, el 90% de los hogares a los cuales se les va a subir alza les va a impactar más o menos en un 2,5%? Efectivamente, sí. Es la inflación acumulada. Y eso significa que para que la gente tenga un orden de magnitud, una cuenta de 30.000 pesos, eso supone una alza de cerca de 500 pesos, 5700 pesos. ¿Y en qué casos llegaría el alza hasta este 16,5% y por qué razón? Eso son los altos consumos. Los altos consumos, las personas que consumen una cuenta de más de 60.000 pesos, esa gente quedó, esos altos consumos quedaron fuera de este mecanismo de protección. Eso significa que no están protegidos por la ley que se aprobó a mediados del año pasado. Para estas personas nosotros estamos trabajando en un mecanismo distinto, en conjunto con la Cámara de Diputados, el Senado, para atender esa solución. Pero lo cierto es que ese grupo de personas relativamente agotados, relativamente pequeños y de altos consumos no está protegido por la ley que se aprobó el año pasado. Entonces, lo que hace este decreto es implementar este mecanismo de protección y evitar este alza de cerca de un 40% para el 90% de la familia. Pero lo que tiene en menor medida, y para hacernos cargo de esa menor medida de contención, es que estamos trabajando con la Cámara de Diputados y el Senado para establecer medidas administrativas un poco distintas. Ahora, dentro de ese porcentaje también hay muchas familias que pueden ser consideradas clases medias de ministros y que les va a impactar bastante este alza que llega hasta el 16,5%. Yo entiendo la preocupación, pero la ley que se aprobó el año pasado, a mí me tocó implementarla. Y al implementarla, lo que hicimos fue establecer, privilegiar, esta gran mayoría de clientes, este 90%, para los demás tenemos que seguir trabajando. Y esa alternativa de trabajo es lo que estamos haciendo con la Cámara de Diputados y el Senado. Bueno, hay críticas, sobre todo en la región del Bío Bío, que consideran que hay ciertas comunas donde se van a producir estas alzas que son consideradas prácticamente zonas de sacrificio. Usted habrá escuchado alcaldes de la región del Bío Bío reclamando que el gobierno debería tener una mirada distinta de solamente por consumo, sino que también regional. ¿Eso no fue posible de abordarlo de esa manera? No lo aborda la ley que se aprobó a mediados del año pasado en el plan que estamos trabajando, un plan que se hace cargo efectivamente de las distintas realidades territoriales de cada región del país. Ahora, Ministro, otro tema que es bastante polémico, lo decíamos, tiene que ver, por supuesto, con la aprobación del proyecto Los Bronces Integrados, un proyecto minero que va a tener una vida útil hasta el 2037 en la región metropolitana, de gran envergadura. Ha sido bastante, para muchos, sorpresiva la decisión del Consejo de Ministros que revierte la decisión del SAE, de alguna manera. Y un proyecto que ha tenido una tramitación bastante compleja. ¿Cuáles fueron los argumentos, finalmente, que pesaron, sobre todo teniendo en cuenta que usted es parte de los ministros que le dio su visto bueno a este proyecto minero en la zona cordillerana de la región metropolitana? Efectivamente, esto es un proyecto que fue aprobado con condiciones de manera unánime el día de ayer por todos los ministros que participan de esa instancia. Luego de la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental, el Servicio de Evaluación Ambiental, la recomendación que nos hizo fue aprobar con condiciones el proyecto después de una presentación donde mostró la manera en que, tanto durante la tramitación como los compromisos adicionales y las condiciones adicionales que se están poniendo en la aprobación, se hacen cargo de la mitigación de estos impactos. Y al igual que pasó con el proyecto anterior, que también generó cierta polémica, Dominga, ¿cierto? Se siguió exactamente el mismo procedimiento. El Servicio de Evaluación Ambiental hizo una recomendación, esa recomendación técnica se hacía cargo de los distintos ángulos de la discusión y, digamos, la unanimidad de los ministros que participamos de esta instancia, recogimos esa recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental y en el caso de Dominga se procedió a rechazar, en el caso de los bronces integrados se aprobó con condiciones. Pero el procedimiento fue exactamente el mismo. Entonces, yo entiendo que debido al cambio, digamos, en el resultado final, eso puede dejar contentos a unos y infelices a otros. Pero el procedimiento ha sido exactamente el mismo desde que estamos funcionando en el Comité de Ministros. Este Comité de Ministros se trata de basar en la medida de lo posible, digamos, en las recomendaciones técnicas del Servicio de Evaluación Ambiental y así lo hemos hecho y por eso, digamos, esa es la razón también que refleja la unanimidad de la votación. Sí, Ministro, es un proyecto de 3.000 millones de dólares que contempla más de 2.500 trabajadores. De hecho, le quería preguntar, ¿qué cambió del proyecto presentado y evaluado en mayo del año pasado que fue rechazado por el Servicio de Evaluación Ambiental porque no se pudo descartar el riesgo para la salud de la población? ¿Qué había en ese proyecto, en ese minuto, que fue rechazado por el SAE y qué hay de distinto en este otro proyecto que fue aprobado por el Consejo de Ministros? Y si usted, como parte del Comité de Ministros, puede garantizar que un proyecto de esta envergadura en la región metropolitana, con el tránsito de camiones, con los relaves, con todo lo que significa un proyecto minero, naturalmente, ¿no? Estamos acostumbrados a los proyectos mineros en zonas alejadas de los centros urbanos, sobre todo del principal centro urbano del país, donde se concentra prácticamente el 40% de la población. ¿Qué ha cambiado en este proyecto desde mayo del año pasado hasta abril de este año para que el Comité de Ministros haya descartado que haya riesgo para la salud de la población? ¿O no se puede descartar ese riesgo? O sea, efectivamente, lo que hace el proyecto en este instante fue hacerse cargo en particular de las emisiones de material particulado, que es lo que tú estabas mencionando. Hay, digamos, pavimentación de caminos, hay planes de alerta temprana, hay un conjunto, se van a crear nuevas unidades de medición que van a permitir evaluar la contaminación atmosférica también en esa zona. este conjunto de medidas adicionales que no estaban presentes en el proyecto en la evaluación a la que tú vas a mencionar, que sí están presentes en la aprobación con condiciones que realiza el Consejo de Ministros, fue lo que efectivamente gatilló la aprobación. Yo quiero recordar que estas condiciones fueron, digamos, evaluadas por el Servicio de Evaluación Ambiental y también fueron conocidas tanto por la Ministra de Salud como por la Ministra de Medio Ambiente y, digamos, el hecho de que haya sido una votación de manera unánime y lo que refleja es que esas dos ministras también participaron de esta decisión porque encontraron que técnicamente se hace cargo de los impactos... Ministro, a ver si podemos detenernos y profundizar un poco en esas medidas porque efectivamente para muchas personas que han seguido atentamente la tramitación que no ha sido nada fácil de este proyecto, recordemos que incluso hay socios que se han salido del camino cuando se vio que efectivamente iba a haber un impacto en caudales de ríos, en fin, un impacto directo en la población. Usted dice que se van a implementar mediciones especiales, sistemas de mediciones especiales para este proyecto minero. Estaciones de mediciones especiales. ¿Perdón? Estaciones de mediciones especiales. Ya, estaciones de mediciones especiales. Y allí va a haber una fiscalización de la autoridad que va a estar viendo día a día, semana a semana. ¿Cuál va a ser el sistema? Porque cuando el Comité de Ministros de manera unánima aprueba este proyecto, le está diciendo a la población, mire, al margen de que aquí vayan a ver hasta el 2037 la extracción de toneladas que van a circular por las carreteras, son camiones de alto impacto, en fin, todo lo que ello significa, vamos a garantizarle que no hay riesgo para la salud de la población. Estas mediciones se van a hacer día a día, hora a hora, semana a semana, mes a mes, de qué manera se va a fiscalizar y qué va a pasar cuando eventualmente superen los límites establecidos. El plan de alerta temprana contempla ambas cosas. El plan de alerta temprana que todavía no se presenta, que se tiene que presentar, es parte de las condiciones de la aprobación. La realización de este plan de alerta temprana tiene que tener la periodicidad de las mediciones y efectivamente las consecuencias en la reducción de producción, en la disminución de funcionamiento en caso de que los umbrales se superen. Ministro, hay dudas a propósito del trazado de los caminos, evidentemente, cuando uno piensa, porque esto queda cerca de los centros invernales de la región metropolitana, para más o menos situarlo, ¿no? Los camiones no van a pasar por el tradicional camino a farellones, por decirlo de alguna manera, o sí van a pasar por ahí. Hay una inversión en infraestructura también asociada al... Explíquenos eso, porque... Yo recuerdo que el impacto en las actividades turísticas también fue evaluado, estaba presente la subsecretaria de Economía, el ministro de Economía no pudo estar presente, y fue evaluado también, votado favorablemente por la unanimidad, significa que cada uno de los... Que cada uno de los intereses participantes representados en el Estado, incluyendo la evaluación de potenciales impactos en actividades turísticas, también fue parte de la evaluación y el voto favorable de la subsecretaría de Economía, muestra que esos efectos fueron adecuadamente considerados. Ministro, ¿y nos puede explicar porque este proyecto Anglo American de alguna manera es un plan que integra el sector cordillero de la región de Valparaíso con el sector cordillero de la región metropolitana? ¿Verdad? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Ok. Correcto. Son miles de toneladas de extracción, hasta el 2037 funcionando, 3 mil millones de dólares, una inversión larguísima, estamos hablando de 2.400 a 2.500 trabajadores cuando está en régimen. ¿Por dónde van a transitar los camiones? ¿Se va a construir caminos especiales segregados para este tránsito de cargas pesadas y eventualmente peligrosas? ¿O es el mismo camino turístico que lleva a los centros invernales? Porque en ese camino usted sabe que con suerte caen dos automóviles y muchas veces los tacos son impresionantes y al margen de que ahí hay gente que vive, en el pueblo de Farellones, hay gente que vive, por supuesto, allí. En época, por supuesto, invernal puede haber un impacto fuertísimo para el turismo si es que no hay rutas distintas. ¿Va a haber una ruta distinta para este centro minero o no la va a haber? Hay inversión en infraestructura caminera, hay y los impactos de la vialidad tanto en la población como en las actividades comerciales fueron evaluados y las medidas de mitigación que contempla tanto los compromisos de la empresa como los adicionales que fueron impuestos a la hora de realizar la aprobación se hacen cargo de ello. Pero es que no le entiendo la respuesta, Ministro, disculpe que se lo pregunte de nuevo, pero ¿se va a hacer un camino nuevo o los camiones van a transitar por el camino a Farellones? Es súper fácil. Lo que pasa es que depende de cuál es el camino que estemos hablando. Tendríamos que sacar el mapa y ir parte por parte. La televisión no permite aquello, pero lo que sí le puedo decir es que hay inversión caminera en infraestructura y que los efectos de viabilidad tanto el tráfico de trabajadores, tanto el tránsito de trabajadores como el potencial de impacto en actividad económica fue considerada tanto en las medidas que señaló la empresa como las condiciones adicionales que se pusieron. Ministro, disculpe, se nos va el tiempo, pero es que el camino a Farellones 1 es la G21. Yo no sé si usted conoce otra manera de subir en auto, pero es la única ruta que hay, la G21, que es el típico camino de una pista por lado. La pregunta es, ¿estos camiones mineros van a subir por ahí o hay un camino especial? ¿Se va a construir dentro de la medida de mitigación un camino especial? Porque es súper sencillo, porque si se pretende que transite, yo entiendo que hay un camino que va por la zona cordillera que es distinto de la ruta G21. Por eso quiero que usted como ministro me diga si eso es así o no, porque no hay otro camino para subir a Farellones, al Colorado, o a la ruta G21. Yo entiendo tu preocupación, lo que yo te puedo informar, porque, digamos, esto es algo que se evalúa técnicamente, es que hay contempladas inversiones en camineras, en infraestructura caminera, y los potenciales efectos, tanto en la población como en los sectores productivos, fueron parte de la evaluación y de manera unánime los ministros consideraron que esos potenciales efectos estaban adecuadamente mitigados. Ya. Bien, pues ministro, evidentemente es una decisión, por supuesto, que ha tomado por sorpresa mucho, fue fundamentada, usted dice que se han hecho las consideraciones necesarias para que el proyecto sea considerado seguro para la población, para la salud de la población y es por eso que ha recibido la aprobación del comité del ministro, el ministro Diego Pardo, le quiero dar las gracias por esta conversación, que tengo una buena tarde, muy amable. Gracias, que esté muy bien usted también.